Empezó la guerra, si no me crees que se vive muy severa Si no me crees que ya empezó la guerra Si no me crees que se vive muy severa Abriendo fuego, abriendo fuego, abriendo fuego Para que la gente pueda reírse lo más corta Un dolor de justicia se acelera, se tan pareciera Alba se envena, una vuelta del pueblo realizando su paera Por eso protesto y presento mi tarea Abriendo piedras, rompiendo vidrios Pido a justicia, viene exigido Abriendo piedras, rompiendo vidrios Pido a justicia, viene exigido Si no me crees que ya empezó la guerra Si no me crees que se vive muy severa Si no me crees que ya empezó la guerra Si no me crees que se vive muy severa Abriendo fuego, abriendo fuego Abriendo fuego Abriendo fuego Abriendo fuego ¡Aviendo fuego! Dime si no me crees que ya empezó la guerra Abriendo fuego Abriendo fuego